Hay una nube que se baña en la orilla del sol En medio de la selva me encuentro de Orión Canta y salta cuando escucha tu voz Se pide la naranja y ve el amendo Piensa que nada de nuestra soledad Lento mora que lo quemar Nunca teme mal lo que vendrá Siempre sabe cuando va a comenzar Quiero ver, quiero ver La luna iluminando el sol Ver tu sonrisa Voy a vivir en 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 tu sonrisa Hay un deseo que se baña en la azúcar y ron Haciendo en el desierto como que un flor Canta y salta cuando escucha tu voz Se pide la naranja y verde en el botón Pinta el estrella en el fondo del mar Besa el cielo de tu corazón Riega al centro de tu inmensidad Salta el muro que separa a los dos Quiero ver, quiero ver La luna iluminando el sol En tu sonrisa Voy a vivir en tu sonrisa Voy a vivir en tu sonrisa, voy a vivir en tu sonrisa, voy a vivir en tu sonrisa Llévame, llévame a planta Llévame, llévame a planta Llévame, llévame a planta ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!